Estamos a la festa apagándome los reales Se apagan las luces, vamos al baño a tus rubanes Vuelvo pa' la vela, yo prendíme una vela Cómo me tiene, no sé qué tiene, no sé de tu canela El garoto me pidió que le haga el cuadradillo En el baile la menina busca un gatillo La música es la que se mueve Puedo experimentar, pero no puedo esconderlo de ti No sé todo lo que Ты tomas de mí Keep up, I'm too fast, I'm too fast So I put up on it better than I'm gone Keep up on my track, on my track Vuelvo pa' la vela, yo prendíme una vela Dice baquero, dígame, dígame, dígame Ya, ponte chula, dígame Vuelvo pa' la vela, dígame, dígame, dígame Hagamos el 6-9 mientras más comete Here I am all the time, girl, you know me I must admit, I'm the real brother You look good, can't you see it? Brother, loony, loony, loony I'm in love, she's to breathe Oh, she's only like a trumpet Miss, if you got a bumper, then twerk it Miss, if you got a bumper, then shake it Vibrate it, embrace it If you want a baby, let's make it First step, real next step, get naked I got a hit My father, that is my father My dad, my father That is my father My father, that is my father My father, that's my father Chiquiri bae bae, chiquiri bae 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 Con la boca ella me lleva pate Chiquiri bae bae Chiquiri bae 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 Con la boca ella me lleva pate Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuarto se escucha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!